San Pedro ha vivido un fin de semana intenso de carnaval, repleto de actividades para todos los públicos. El viernes por la tarde tuvo lugar en la plaza de la iglesia la fiesta infantil, donde cientos de niños pudieron disfrutar de diversas atracciones como el grupo de animación infantil, castillos hinchables, pintacaras y otras sorpresas. Además de una merienda de chocolate con churros, un pasacalles que recorrió las principales calles del centro de San Pedro y, como no, el concurso de disfraces que premió a los mejores tipos en individual, parejas y grupos. Se vio un poco de todo, sandías, los minions, animales o payasos, entre otros. El sábado de nuevo gran ambiente en las calles con el desfile del humor que salía desde calle Vega del Mar. También tuvo su concurso porque el jurado eligió no sólo a los mejores disfraces, sino que como novedad también se premió a la mejor carroza con hasta 600 euros. Y de nuevo mucho colorido, animación y ganas de pasarlo bien en las calles en un desfile que contó con la compañía de muchos sanpedreños y visitantes desde las aceras. Y de nuevo mucha originalidad y mucho arte. pudimos ver guerreros, grupos de mimos, vaqueros... Terminó en la plaza de la iglesia donde no cabía ni un alfiler para no perderse. la actuación de dos grandes del humor, como son el comandante Lara y Toni Rodríguez, que sacaron muchas carcajadas con sus monólogos y chistes dentro de su espectáculo El Último Duelo. Digo otra cosa en mi casa, que los días llaman Artimbre y digo, será la vecina, como toda la vida de Dios, las vecinas que llaman para pedir azúcar, sáperes y las cosas que piden las vecinas. Digo, hombre vecina, ¿cómo estamos? Dice, ahí que me estoy haciendo un par de solomillos a la pimienta y venía a ver si me podía dejar un par de solomillos. Yo que a comprar la pimienta, no iba a apuntar. Digo, ha llegado poco, ha llegado poco. Además, un año que hace que me dejó Cristinita, pues un año entero que no... Nada, ¿eh? Ahora mismo no hay manera de enterrar la nutria, no... No metemos lurón en la cueva, no... No, mi cama es más aburrida que escuchar una partida de edre por la radio, no pasa nada, no... Un aburrimiento... Vamos, otro día me vio mi vecino y me dice, Luis, tú estás follando poco, ¿no? Y le digo, ojalá, Paco, ojalá... Ojalá fuera poco, nada, cojones. Y el fin de semana se cerró por todo lo alto, con una novedad. Primero se celebró la paellada que el pasado día 28 de enero se suspendió por las inclemencias meteorológicas. De nuevo, muy buen ambiente para esta paella que sirvió como aperitivo al plato principal. El concurso de coplas callejeras que se celebraba por primera vez, con actuaciones en cuatro localizaciones. Plaza de los Pajaritos, Pasaje de Robledano y en dos puntos de Marqués del Duero. Además, en la Plaza de la Iglesia tuvo lugar la actuación de la primera chirigota de San Pedro... ...que ha llegado hasta semifinales en el Carnaval de Málaga. Esos científicos tan peculiares que son los Frankostein. Pero es que esto no ha terminado, porque el fin del Carnaval lo va a poner la gran velada que hay... ...para el 23 de febrero a partir de las cinco de la tarde en la Plaza de la Iglesia... ...con la chirigota del celu grupo de Guasa, la comparsa de Tino Tobar, tic-tac, tic-tac... ...y el cuarteto de Morera, el equipo a minúscula. Le he puesto a postra por toda la cara, dos brazos diestos, uno de Arna y otro de Fraga... ...el detallito de la gaviota, aunque sea chico, esas cosas se notan. Le he puesto un cinto de balas aquí, la bandera de España y el escudo del Madrid... ...y para poder moverlo por ahí, dos ruedas de un carrillo, una por cada botín. ¡De un carrillo! ¡Antes muertos que carrillos! ¡Antes carrillos!